Porque voy a abrir posiblemente esa parte, todavía no sé, y voy a abrir un centro de espectáculos en Oscar Real. Un tipo premia, ¿se acuerdan? Sí. Que en el patio nos sentamos a premia y de premia en el auditorio y no tenemos ese nicho abierto todavía del artista muy cercano. Entonces, voy a tratar de cubrir ese vuelo y de presentar a grandes artistas para un lugar de 800, 900 gentes con cena, con todo esto, comediante y actrizalidad artista. Entonces, voy a regresar a esa época. Y esto es una visión, porque si no va a cargar el payaso. ¡Falzana! Y precisamente, en ese sentido, ¿dejaste el canal 6 por los proyectos que traes ahorita? Perdóname. ¿Dejaste el canal 6 precisamente por los proyectos que traes ahorita? Creo que cumplió un ciclo importante en el 6 de un año, cuatro meses. Sí. Y hablé con mi productora y dije, yo ya no podía más, de verdad, porque la levantada me complicaba mucho. Y me divertí mucho, me despido muy bonito, mi productora Claudia Caraz, Jerry, el director del canal Quique Yuno, y Viro, uno de los proyectos activos. De hecho, me propusieron hacer un programa en la noche de entrevista y todo, pero lo fui a hacer en un rato con Quique, que la verdad es lo que a mí me apasiona, ¿no? Entrevistar y no hacer las preguntas de siempre, ¿no? No quiero parecerme a nadie, sino ser algo diferente. No vamos a ser el piloto ahí con Canal 6. No vamos a ver qué pasa, don Javier. ¿Cuál es el mensaje que piensas enviarle precisamente para que sigan viéndote, que no pierdan pista de ti? El mensaje que soy yo, ¿no? Que soy yo como soy, que no tengo voces, que hablo como hablo, que me equivoco como no me equivoco, que leo de la chingada, o sea, todo eso, eso soy yo. No tengo que ser mi frisera, ¿eh? Cuando no soy, no tengo ser diputado, no tengo ser frisera. Charly, ¿cuál es el cambio que veremos en tu show? No, me quedo aquí, por favor, permíteme decirle que sea amable. Gracias. ¿Qué más tres, güey? Vale. ¿Cuál es el cambio que veremos en tu show ahora, en De Solo para Mujeres? ¿Qué será lo novedoso en esta ocasión? No te oí, perdón. ¿Cuál será lo novedoso en tu show en esta ocasión? Bueno, entrevista, es entrevista para los artistas diferentes, llevármelos a comer tacos, llevármelos, este, cantar en una bohemia, hacer las preguntas que a alguien como artista le hubiera gustado que le hiciera qué canción le gusta más, si son compositores, qué canciones le hubiera gustado, qué canciones le hubiera gustado, qué canciones le hubiera compuesto ellos, qué canciones a la que menos les gusta, o sea, diferente, ¿no? No quiero parecerme a nadie, sino hacer algo diferente, llevármelos a comer tacos, llevármelos en la calle, pero tacos en la calle, no a un buen restaurante, sino Leandro, no sé, lo está de todo su programa de tierra, junto con Quique, y ya que lo tenga en el programa, yo por la siguiente semana me sentaré con ellos para ver este programa. ¿Qué te gustaría que te preguntaran y qué no le preguntarías tú a un artista? La vida personal es muy complicada tocarla, ¿no? Entonces yo no me metería en la vida personal del artista. ¿Y cuál fue la otra? ¿Qué le preguntarías tú a un artista? ¿Tú qué le preguntarías? Hace cuatro, un José Manuel Figueroa, ¿qué canción te hubiera gustado componer? No sé, ¿qué canción te gusta más? ¿Cuál es la que menos te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué comida no te gusta? ¿Quién ha sido el gran amor de tu vida? ¿No? 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 ¿Fan de Tine Infierno? Sí, por Wendy. Por Wendy Poche. Quiero mucho a Poche. Yo creo que ya es la ganadora. Charly, ¿cómo te sientes de que me hayan invitado a esta información de Perla Negra? Pues muy contento porque estoy en el mismo camino de toda la vida y siempre que sea en un lugar nuevo es para dar trabajo, generar empleos y yo un empresario mexicano como Cantú y su hermano, que me ha brindó cinco lugares como Lachi son cuenta de empleos para los mexicanos Bueno, ustedes están viendo una comunicación que ahora son más fuertes, que la misma televisión y ojo, los idiomas de personas son las mismas ustedes que lo que pasa en televisión hoy es un fenómeno, la casa de los famosos por lo que está haciendo, pero si no, la televisión ya está... ¿Van a pasar? ¿Van a pasar? No sé, yo amo la televisión, pero los medios de ustedes como Facebook, justo no está, Híjole, está cañón, los veo mucho más millones de personas con los cuales les mando un beso, Charly López ¡Ahora Charly López Gar! ¡Gracias!